Música Basta de recordar Yo también sufro Igual que ti Es verdad Que soy el culpán De tu infelicidad Pero yo confía que Estoy perdiendo Mi felicidad Y creo que Quedarías En mi vida Porque volver a ti La felicidad La felicidad Estoy dispuesto a hacer Lo que tú quieras Pero déjame Música 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 Música